Ay, bien hermosa, lo máximo, bien hermosa Ay, ay, ay Ay, Rosita Ahora sí, ah Cada vez que lo he visto canción Los hermanos Silvan Cada vez que lo he visto canción Pero acá no había la cantina Y pedí seis chelas de arranque Para todas las mamitas Y dice Una mujer que siempre estaba conmigo Que me cuidaba de sueños Y mi dulce de despertar Para llenar con un beso Me traje su emoción Amor es a ti, mi buena Fue pecado el sol Ella era mamá Ella era mamá Ella era mamá Sí, era mamá Ahora sí, ya no la tengo Sufro y lloro por el día La razón es mejor serenora Me traje su emoción Ella era mamá Sí, era mamá Ella era mamá Pa' mirar el que no está No está Oh, mamá ¿Dónde estás? Yo quiero Yo quiero Ven, ven y venmela Yo quiero Ven, ven y venmela ¡Vamos, ven y venmela! ¡Vamos, ven y venmela! ¡Vamos, ven y venmela! ¡Vamos, ven y ven! ¡Vamos, ven y ven, ven y ven! Ahora que ya no la tengo sufrido y lloro por el día La recuerda con ternura de tan nunca que buscaba Ella era mamá, ella era mamá Ella era mamá, a mi lado ya no está Ella era mamá, ¿dónde está? ¿dónde está? Dios mío, ven y 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 ven No te voy a hablar, no te voy a hablar Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida Ya que tu lado de mi ella está A mí, no me gustan, quiero que no la ama Oh, oh, oh Ay mi amor, ay mi amor, déjame ser esto Solo me dejo, solito me dejo Y yo no sé qué hacer, sin nada yo no sé qué hacer Y un saludo especial para este fin Y yo, Úrsula y Susana, la solterita con un cielo A la solterita con un ciudadano que está ahí Y yo, Úrsula y Susana Y yo, que aquí la bestia, tu mía, tu gana Y yo, con el sabor, se canta en mí de mí de esta canción Y yo, este mando sabroso, para ti un amor Y yo, un saludo especial para gente de San Jacinto Y yo, para Santino, para Santino y Susana Y yo, bailando y gozando y tomando sabroso Y yo, un saludo especial para gente de San Jacinto Y yo, un saludo especial para gente de San Jacinto Y yo, un saludo especial para gente de San Jacinto Y yo, un saludo especial para gente de San Jacinto A mi mí 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 Lect anderen en el cabello Yo no me dejo, solito me dejo Yo no sé quién hay siente Me daño y no sé quién Yo no me dejo Yo a tu lado estás Justo mí yo sí hará ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío!